Música 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 Más tariquichu, más carichi y más negrachangichu ¡Mai be, mai be, más be, chachangui! ¡Mai be, mai be, más be, baja puza! ¡Mai da, mai da, mai tarichangui! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Hamaripuncuchu! ¡Hamaripuncuchu! ¡Fucuquiqui, moquitiu, 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 moquitiu ¡Hangapuncuchu! ¡Ho chapuchu, puto! ¡Tambu den don gusto! ¡Hangapuchu, R-4, chipuchu, nos escucho! ¡Chop! 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 ¡Muype, muype! ¡Cats ganké! ¡Muype, muype! ¡Cats ganké! ¡Muype, muype! ¡Muype, muype! ¡Cats ganké! ¡Malanga tiene yo daré que! ¡Una vez más danse! ¿Y dónde estás? ¡Dime, dime dónde estás! ¿Y dónde estás? ¡Chile, chile, dime dónde estás! ¡Cats ganké! ¡Muype, muype! ¡Muype, muype! ¡Muype, muype! ¡Una vez más danse! ¡Nos vemos! ¡Chile, chile! ¡Cat ganké! Gracias por ver el video.